Hola a todos, soy Tepestrife y estamos en FK Arena y en el vídeo de hoy vamos a hablar un poco sobre los Signature Items, sobre todo no tanto los Signature Items que también, sino estos emblemas, emblema de la muerte, madre mía, esto suena demasiado bien. Y vamos a ver sobre todo para qué sirven estos emblemas, en qué, a partir de qué campaña salen, que si os fijáis abajo pone se elimina después del capítulo 19. Bueno, no sé quién tradujo esto, pero vamos, a lo que se refiere es que aparecen a partir del capítulo 19, o después del capítulo 19, o justo en el capítulo 19, pero bueno, entonces, debido a que estos Signature Items, o madre mía, estos emblemas míticos, son bastante difíciles de conseguir, a no ser que seas una persona que pague, que entonces, pues obviamente por diamantes y sobre todo pagando, pues puedes conseguir esto. Realmente para los jugadores free to play es muy difícil llegar a conseguir este tipo de cosas. Obviamente, por ahora mismo, gracias a Dios, en el evento de los hoyos perdidos, que en su momento lo vimos, y dijimos que la mejor recompensa, y no solo lo dije yo, lo dijo nuestro Señor Jesucristo, y si lo hice Jesus, tiene que ser así, ¿vale? Entonces, si compráis esto de aquí, que bueno, yo voy a aprovechar y... Ah, no, no lo tengo, ¿no? Ah, sí, sí, ¿puedo? Puedo. Ya que te... si estáis comprando esto, os podéis saltar la duda de, oye, y en qué personaje lo utilizo, ¿no? Pues ahora vamos a ver un poco en qué personajes utilizar los Signature Items, o, mejor dicho, quién tiene el Signature Item más fuerte a nivel 30. Como ya sabéis, y si no lo sabéis, os lo explico, hay tres tipos de emblemas, ¿vale? Estas cosas se llaman emblemas, que creo que no se llaman Signature Items, así que perdonadme. Están los emblemas, vamos a llamarlos emblemas básicos, ¿vale? Que son estos, que son bastante fáciles de conseguir, te los van a ir dando tanto diariamente como en la taberna y demás, lo pasáis consiguiendo, y te sirven para, pues, cuando subes a un héroe a Mítico, pues se le desbloquea, como algunos ya sabéis, o la gran mayoría ya sabéis, se le desbloquea este huequecito de aquí, que es el del Signature Items. Signature Items es simplemente una habilidad especial que tiene cada uno de los héroes. Este en concreto, por ejemplo, aumenta la capacidad de defensa de todos los héroes aliados, por 5 durante 5 segundos sí tienen más del 60% de su energía máxima, ¿vale? Bueno, cosas. Y, obviamente, estos Signature Items los podemos mejorar. Obviamente, lo podemos mejorar dependiendo de su nivel. En este caso, por ejemplo, tengo el 24, necesitaría los emblemas míticos. Cuando tienes el Signature Items, simplemente para desbloquearlo y hasta el nivel 10, pues tienes que utilizar, obviamente, esto de aquí. Estos emblemas un poco más básicos. Luego, para pasar del 11 al 20, tienes que ir dando estos emblemas. Pues al principio, creo que son 10, luego van, después de unos cuantos niveles pasa a 20, luego 25, 30, 40 y el último es 50, ¿no? Una vez, estos son más o menos fáciles, entre comillas, es decir, fáciles. Lo que me refiero es que seguramente te dé, con un poco de paciencia, pues para subir a unos cuantos a más de nivel 20. Por ejemplo, yo tengo este a más de nivel 20. Bueno, este es mi bebé, ¿vale? Ola, bebé. Lucy lo tengo al 20. Belinda lo tengo al 21. Están también al 15, 16. Bueno, en general, vas a poder, sin necesidad de pagar, simplemente jugando vas a poder tener unos cuantos héroes, sobre todo los héroes que tú utilizas en tu equipo habitual, vas a poder tenerlos en más 20, ¿no? Siempre ahí tiene algo, es decir, se añade algo nuevo por cada 10 niveles que le pones, por ejemplo, a nivel 1, normal y corriente, hace esto, pero cuando lo tienes en más 10, hace esto de aquí, cuando lo tienes en más 20, hace esto de aquí, y cuando lo tienes en más 30, hace esto de aquí. Lo que vamos a ver ahora es, simplemente, qué héroe de cada facción tiene el mejor signature item a este nivel, al nivel 30. Pensad que a nivel 20 lo llegáis, o podéis llegar con los emblemas amarillos que hemos visto, ¿vale? Los emblemas legendarios, que son estos de aquí. Con estos podéis llegar a nivel 20 perfectamente, muy fácil, sin necesidad de pagar. Pero, como ya hemos comentado, estos son los más difíciles de comentar, de conseguir. Y, como veis, pues, simplemente con todo lo que llevo jugando, llevo 14 emblemas de los orcos, y esto es una porquería. Es decir, de hecho, no tengo ningún orco subido a más 20, si no lo hubiera gastado ya, pero hubiese podido simplemente subirlo al nivel 21. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es, en el evento, gracias a que no había, a que no estaba la opción de comprar pegaminos, la opción ideal, si podías comprar este tipo de cosas, era esta. ¿Por qué? Porque te da un buffo muy bueno, sobre todo para los que somos free to play, de poder conseguir un héroe, o estar más cerca de conseguir uno de nuestros héroes con el Signature Item a nivel 30. Entonces, ¿cuáles son los héroes de facción que son los mejores a la hora de aplicar todos estos emblemas y demás? Por ejemplo, si tú tienes en tu equipo, para que te hagas una idea, en tu formación, mi formación, por ejemplo, es, bueno, ya lo sabéis, igualmente la podemos ver aquí en campaña, que es la formación que suelo tener siempre, mi formación es esta, ¿vale? Entonces, ¿a quién le tengo que dar los Signature Items, los Signature Items, las emblemas de categoría mítica para subirlo a nivel 30? De estos cinco, el orden no queda muy claro en este caso, porque hay dos a los que hay que priorizar sí o sí el Signature Item. Bueno, sí que queda claro el orden, porque el orden obviamente es Azalia, la primera, es un, al nivel 30, tiene un Signature Item muy bueno, que es que no solo aumenta tu ataque, no solo aumenta tu defensa conforme aumenta tu ataque y demás, sino que aparte, si te pegan a ti, ellos mismos, quien te pegue, se hiere, se quita un porcentaje de, bueno, el porcentaje de su ataque, su capacidad de ataque, se la quita durante dos segundos. Eso hace que no importa que tú le estés pegando una paliza a un tío, porque si otro tío también te está pegando, se va a quitar vida también. Y aparte, además, es muy bueno porque si tú le estás pegando a un tío y ese tío te está pegando a ti, le estás haciendo incluso más daño, porque le estás haciendo el daño que tiene Azalia y encima le estás haciendo el daño que se hace él a sí mismo por golpearte. Entonces, este Signature Item es muy bueno. En general, todos los Signature Items de todos o de casi todos los héroes celestiales y los héroes hipógeos, ¿vale? Absolutamente todos los que están a nivel 30. Es decir, si tú, por ejemplo, en vez de utilizar a Azalia por lo que sea, eres un edgy boy y estás viendo a por el tío este, a por Ezith, Ezith tiene un Signature Item al nivel 30 muy, muy, muy bueno. Entonces, realmente, si por ejemplo lo estás usando mucho y le estás dando caña y lo tienes en Ascendido y demás, prioriza subirle el Signature Item al 30 a Ezith porque te va a hacer, bueno, va a ser muy, muy bueno, va a ser un tancazo increíble y demás. Pero, dejando a un lado los celestiales y los hipógeos, obviamente en esta lista de si tú tienes algún celestial o algún hipógeo al que le puedas subir el Signature Item al 30 y que lo estés usando, hazlo. Tenemos que quitar de la ecuación a nuestro amigo que nadie quiere, obviamente, no sé dónde está, esperate un momento. ¿Dónde está nuestro amigo que nadie quiere? Este tío, ¿vale? Este tío es, digamos, es la oveja negra entre los hipógeos, ¿vale? Este tío no lo subáis nunca, pero bueno, ni siquiera vayáis a por él, es muy caro para lo que es, es muy caro. Y de hecho, es muy malo, ¿vale? Sin más. Entonces, seguramente algún buff se llevará algún día, quiero entender. Luego, el siguiente, una vez hemos hablado ya de los celestiales y hemos hablado de los hipógeos, ¿cuál sería el top de cada una de las facciones al cual le tenemos que dar o tenemos que intentar llegar al Signature Item al 30, ¿vale? Subirlo al 30. Pues, obviamente, como muchos ya sabéis, no es una locura. Ahora, nuestro Rogue One, Rogue One es un personaje que con el Signature Item al 30 cambia mucho, es decir, hace realmente, mejora mucho a tu equipo porque sube la energía de todo el equipo y demás. Hace unas locuras increíbles que ahora luego veremos, ¿vale? Y luego, aparte de este Rogue One y demás, de, por ejemplo, si queremos meternos en el, en los muertos y demás, el que mejor Signature Item tiene al 30 es nuestro amigo Ferael. Es en plan, si vosotros estáis subiéndole el Signature Item a Ferael, por ejemplo, estáis en lo correcto y demás. Y uno dirá, no, pero es que yo, Belinda, ojalá me pueda casar con Belinda y tener hijos con Belinda y ojalá pudiera gastarme todo mi dinero en Belinda porque Belinda es mi diosa, Belinda es mi waifu y Belinda es mi todo. Si realmente me quieres decir que el Signature Item de Shemira, he dicho Belinda, ahora estoy un poco loco, pero bueno, el Signature Item de Shemira es una mierda, ¿vale? Como un piano. Obviamente, los Signature Item tienen dos cosas. Tienen, por un lado, te suben las estadísticas y por otro lado, te aumentan, bueno, te hacen tener una serie de habilidades especiales, ¿no? Obviamente, aunque la habilidad especial de Shemira, que sea que haces más daño cuanto menos gente tengas que esta, está muy bien, sobre todo para los bosses, ¿vale? Aparte de que simplemente esté bien para los bosses, porque en campaña te sirve más bien poco, tiene otra cosa que es que te suben las estadísticas y te suben las estadísticas porcentualmente. Obviamente, aunque una Shemira, el Signature Item de Shemira, al nivel 30 no sea ni de lejos tan bueno como el de la mayoría de los otros, ¿vale? Como el resto de héroes, obviamente una Shemira a nivel 30 del Signature Item te va a reventar, te va a hacer un hijo, te va a hacer el pino puente y aparte te va a hacer un sándwich. Entonces, obviamente, si tú estás asesionado con Shemira y demás, pues vea por Shemira y punto, si quieres. ¿Es una buena opción? No. La buena opción en cuanto a los muertos, si estás usando a Ferael, es nuestro amigo, obviamente, Ferael, ¿vale? ¿Por qué? Porque su Signature Item, lo vamos a ver si queréis, y así os puedo ir diciendo los Signature Items de todos, vamos a darle a Retratos, vamos a darle a, por ejemplo, el de Rogue One, que es muy bueno, ¿por qué? Vamos a verlo y lo leemos. Al comenzar la batalla, Rogue One montará un puesto que ahora incluye una poción de energía, ¿vale? Cuando la energía de un aliado sobrepasa los 600 puntos, beberán una poción reponiendo 60 puntos de energía. El poción, el poción de energía, la poción de energía puede volver a rellenarse cada vez que se monta el puesto, ¿vale? Esto está muy bien porque te da energía extra y puede marcar la diferencia entre tirar la ulti un par de segundos antes y un par de segundos después, y eso te puede hacer una Team Fate perfectamente. Una ulti de Lucius en el momento clave, pues te da una partida, una ulti de Belinda en el momento clave te da una partida, una ulti de Shemira dos o tres segundos antes te da la partida, ¿vale? Y esto es a lo que vamos a venir ahora. A más 10, en vez de darte una poción que te da 60, es 120. Y al 20, en vez de la poción ser de más 120 puntos de energía, son 200. Y a más 30 te da 400, ¿vale? 400 puntos de energía. Esto es una locura, ¿vale? A más 30, esto es una puta barbaridad. Y eso es cada vez que monta el puesto. Que si no me equivoco, monta el puesto, creo que cada vez que tira la ulti, ¿no? O algo así, o si no me acuerdo realmente cómo era. Pero, no, a ver, aquí lo pone. Al entrar el campo de batalla, Rogue One monta un puesto y coloca tres pociones. Cuando la salud del aliado cercano cae, tal, tal. Cada héroe puede usar una poción cada cinco segundos. Cuando las pociones de salud fueron consumidas, Rogue One puede obtener más previsiones. Cuando se acaba simplemente, pues mira, mejor me lo pones. Entonces, el signature de ítem de Rogue One a nivel 30 es muy, muy bueno. Luego, si vemos el signature de ítem de nuestro amigo Ferael, que está aquí, pues es otro signature de ítem que a nivel 30 es muy bueno también. Taques normales pueden hacer que un espíritu maligno atormente al objetivo enemigo si se da un golpe crítico. Esto es como el mini stun ese que tiene, ¿no? La capacidad de ataque de todos los enemigos se reduce un 1,5% y la velocidad de recuperación se reduce por 10% por cada espíritu que atormenta a un enemigo. Esto es en más 10. Y en el más 30 dice que la capacidad de ataque de todos los enemigos se reduce por un 3% y la velocidad de recuperación se reduce un 10% por cada espíritu que atormenta el campo de batalla. Esta habilidad puede ser acumulada hasta 8 veces, es decir, 8 por 3 un 24% menos de el daño que puede hacer el equipo enemigo. Tú imagínate a un equipo que directamente te revienta porque te saca un montón de niveles, pues si consigues meterle o meterle los stacks de la pasiva y demás, que de normal vas a poder porque vas a estar defendiendo a tu Ferael con uñas y dientes, pues imagínate lo que puedes hacer con todo esto. Pues haces que equipos que a priori sean muy 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 buenos, pues al final acaben siendo derrotados por tu equipo que es en cuanto a poder bastante inferior. Luego, en cuanto a los orcos, ¿quién es el héroe al cual deberíamos priorizar nuestro Signature Item? Pues esta será más o menos la sorpresa, no sé que hayáis visto el vídeo de la Torre del Rey, pero al que más le tenemos que dar esto es a nuestro amigo Escriaz, por lo que dije, ¿no? Porque hace el daño que hace escenaria y es a porcentaje de vida máxima. Entonces, obviamente contra equipos muy fuertes y demás, realmente esos equipos que están muy por encima de ti tienen más defensa, tienen más vida, tienen más de todo, pero claro, si tú tienes a este tío que te quita por porcentaje de vida máxima, pues da igual que tengas mucha más vida que yo, porque al final te voy a quitar un daño considerable y voy a ser bastante molesto. Y si me defienden lo suficiente entre Brutus y Lastimoso, entre Brutus y Escriaz, lo voy a poder reventar. Obviamente, si no tenemos a este tío y tenemos, por ejemplo, a Safiya, pues Safiya también es otro buen carry que puede hacer mucho daño, que tiene un buen Signature Item a nivel 30. Es decir, si no queréis a Escriaz y os gusta más Safiya, podéis ir a por Safiya perfectamente porque es muy buena también. Luego, en cuanto a los muertos también, podéis priorizar, si queréis hacer la archiconocida o no tan archiconocida estrategia de el Zoran Cheese, que no sé si lo tengo por aquí, donde está, aquí. Zoran lo que tiene es que su ulti se pone a cargar a cargar y recibe todo el daño del enemigo y luego lo devuelve en una estocada. Si tú te haces un equipo que es simplemente basado en una Nara, que te acerque a lo mejor algún enemigo, una, por ejemplo, un... ¿cómo se llama este? Un Eiron, que te los acerque también. Es decir, hay un montón de personajes que te pueden acercar a todo el equipo cerca de Zoran, ¿vale? Esos personajes mueren, Zoran, pues también a lo mejor muere la primera vez y la segunda vez revive, utiliza la ulti, se tanquea todo el daño y de unas tocadas se los carga todo, ¿vale? Esto es algo que vais a ver, esta estrategia la vais a ver bastante, sobre todo en mid-game, late-game y demás. Va a haber muchas, digamos, etapas que se las va a pasar simplemente Zoran y es la estrategia del Zoran Cheese, ¿vale? Un poco cheesy, un poco ahí, un poco asquerosete, ¿no? Y seguramente lo habéis encontrado en contra, valga la redundancia, ¿vale? O sea, habéis enfrentado a un Zoran que realmente estaba él muerto y de repente, es decir, solo quedaba él vivo y de repente se ha puesto a cargar la ulti, no le matabais, no le matabais, no le matabais, ha pegado un tortazo, se ha curado toda la vida, vuelve a tener la ulti, vuelve a cargarla y así todo el rato. Entonces, si vais por la estrategia del Zoran Cheese, que no la recomiendo a los que sois free to play, pues también podéis priorizar a este tío. Y en cuanto a los que de la naturaleza, por cierto, que están aquí, ¿dónde están los de la naturaleza? Amigos míos. Bueno, obviamente, el que primero tenéis que ir, o el que primero tenéis que subirle el signature item, es a nuestro amigo Aaron, ¿vale? Aaron es un personaje, es el carry de los de la naturaleza, es el daño principal, o al menos el daño principal, que no, que realmente es constante y que no supone, digamos, que dependa, pues, o de una planta en el suelo o demás, es decir, este tío siempre tiene un kit de movimientos muy sólido y realmente su signature item, que es el que cuando tira el tornado congela y demás, está muy bien. Luego, si por ejemplo a este tío le subís el signature item al 30, está muy bien que, por ejemplo, le subáis el signature item al Ica, al 20, porque comba muy bien con este, es decir, el signature item del Ica al 20, lo que hace es que aumenta un montón, digamos, la precisión y por cada golpe que hagas, que superen por mucho la precisión o la evasión del otro o algo así, era una cosa así rara, aumenta el porcentaje del daño, es en plan, el daño que haces, haces un pelín más de daño por teniendo en cuenta unos parámetros que es si tu precisión supera por mucho la evasión del otro o algo así que estuvimos viendo hace unos cuantos vídeos. Entonces, hace muy buen combo Ica y este tío. Luego, otra cosa, por ejemplo, en la luz, unos héroes, es decir, después de Rowan, no tengo a Rowan, tengo a Rosaline, Rosaline también es muy buena, su signature item no es tan bueno como el de Rowan, pero realmente es el segundo signature item más bueno de los de la luz, ¿vale? Sin contar, obviamente, a Rowan, pero si, por ejemplo, usáis mucha Rosaline y demás, os recomiendo que subáis a Rosaline a más 30, si podéis, porque los buffos que pega con el signature item son bastante, bastante buenos. Y en general, eso sería todo. Tengo una tier list también un poco más antigua sobre los signature items y demás, a quién hay que priorizar y eso. Esto es un poco más actualizado y me he centrado sobre todo en los mejores de cada tipo, pues por ejemplo, en los muertos, pues ya hemos dicho, Ferael, incluso Zoran, si quieres hacer eso. Luego en la luz, puedes hacer incluso, puedes utilizar o subirle, si tu carry principal es Gwyneth, puedes subirte a Gwyneth y si combas, porque hay un equipo muy bueno de la luz, que son cuatro de la luz, y Arthur, sobre todo si tienes a Gwyneth, pues tienes a Arthur y Hendrik delante, que comban muy bien con Gwyneth, y luego detrás tienes a Gwyneth aprovechándose del buffo que te da Arthur y demás, y entonces arrasa y revienta. Entonces, si tienes ese equipo, sí que puedes utilizar a, sí que puedes subirle el signature item a Gwyneth a más 30 porque va a reventar. Y así en general, obviamente subirle el signature item a Arthur a más 30 va a costar bastante, a no ser que seas pay to win, que entonces ahí te va a costar simplemente pasar la tarjeta y ya está. Pero bueno, esto sería todo, lo voy a dejar por aquí porque ya se me está quedando un vídeo bastante largo y no me apetece, así que nada, cualquier duda igualmente me lo dejáis en los comentarios y nos vemos en el siguiente. Un saludo.